Bueno, estamos con Antonio Fernández, que es Cybersecurity Manager en una empresa industrial del noroeste de España, multinacional bastante conocida. También es miembro del Departamento de Seguridad y Defensa de Odisea IA, Chief Security Envoy de Eleven Path. Es una persona muy reconocida en el mundo de la ciberseguridad. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Quería empezar un poquito, un poquito de contexto. Cuéntanos un poquito sobre ti y tu relación con el mundo de la ciberseguridad. Pues espero que tengas tiempo. No, pues hace muchos años cuando en España llegó una cosa llamada Infobía, que fue un poco la democratización por parte de Telefónica del acceso a Internet de todos. Pues allí tendría yo, yo qué sé, 16 años o por allí. Pues me metí en estas cosas de las redes, aunque previamente había estado en unas cosas que se llamaban BMS, que utilizábamos con módems, que igual a la gente nueva le suena a historia fantástica. Y ahí pues empecé a conocer cosas de otra gente. En aquella época éramos muy, muy tequis, ¿no? Los que nos conectábamos ahí éramos muy gente del mundillo. No te quiero decir de la seguridad, sino del mundillo de la informática. O sea, pues algo extraño que hasta te reportaba bullying, ¿no? En el colegio cuando el bullying no existía. Era otra cosa. No tenemos esa palabra. Entonces, aparte de ahí conocí a gente técnica y lo de pensar de una manera distinta, fuera de la caja, para vulnerar las cosas que funcionaban de una manera y hacer que funcionaran de otra, me llamó la atención. Y eso es el mundo de la ciberseguridad. Claro. De una manera un poco... Bueno, sería ilegal, ¿no? No era un mundo como el de ahora. Con universidades y con empresas, veías los fallos que tenías, y entrabas dentro, te hacías RUD, que es el superusuario de estas máquinas, y teníamos la idea de... Bueno, pues nada, pues contactamos con los propietarios de estas máquinas y decimos, hey, tienes un fallo aquí, solo para avisarte. Hicimos un portal que tuvo un cierto éxito donde reportábamos a distintas entidades y empresas que tenían fallos, entonces muchas de ellas nos dieron las gracias, dinero no, y alguna nos amenazó. Entonces, era un poco de, ¿por qué lo hacías? Pues porque podíamos. Y porque era divertido. Como explico muchas veces, en mi colegio había mucha gente que jugaba al fútbol y ninguno llegó a un profesional, pues yo jugaba a esto y mira, ahora cobro de ello. Ahora has llegado a un profesional de verdad. Eso dicen. Y a día de hoy, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué hace un ciber security manager? Pues no es tan divertido como aquellos tiempos. Un ciber security manager, lo que también pueden llamar CISO, lo que pasa es que la diferencia entre un CISO y otros puestos es que el CISO reporta directamente al board. Y cualquier otro puesto, pues no, pues puedes depender del CISO, de la persona de riesgos, eso en cada empresa, cada organización en su mundo. Lo que hace es evaluar, no solo desde el aspecto técnico, sino también desde el aspecto, pues me repito, de riesgos, desde el aspecto de políticas de la empresa, todo lo que hay que emprender para que sea más seguro. Porque no todo es poner un firewall y que funcione, ¿no? O sea, también hay determinadas cosas como las ISOs que habría que tener y respetar y hacer un trabajo continuo de mejora. Y eso ya no solo es desde el departamento IT, tienen que ser todos los departamentos de tu organización, desde el marketing hasta fábricas si las tienes. Y es un trabajo, yo diría, más de personas que de procesos o de tecnología. Vale. Y entonces, claro, para poder llegar a todas esas personas, entiendo que tienes que tener cierta capacidad de, como poco de influencia dentro de la compañía, ¿no? ¿Te empoderan para que puedas afectar a todas esas personas y aplicar medidas de seguridad? ¿O cómo suele funcionar? A ver, desde luego, cuando todo esto parte desde direcciones, es bastante más fácil. Porque esas directrices son desde arriba y al jefe se le hace caso. Pero si no, en el caso que hay muchos compañeros que están ahí y dirección, pues, te ven más como un gasto que como una inversión. Realmente eres un mal necesario. En realidad, mucho DIT, lamentablemente, a día de hoy, es como un mal necesario. Son cosas que, bueno, que muchos emprendedores están cambiando e intraemprendedores están intentando cambiar. Pero cuando no lo tienes, lo que tienes que buscar es la, no la influencia, sino la confianza de tus compañeros. Porque muchas veces cuando realizan algo malo, imagínate, es que nos equivocamos todos. Lo que pasa es que, como no quieres la bronca, lo ocultas. Y en el mundo de la ciberseguridad, si lo ocultas, es bastante peor. Porque si a mí me comentas, ostras, tío, cliqué donde no debía y es que ahora no sé si pasó algo. Me das tiempo a ir, a buscarlo, a ir a involucrar a las personas adecuadas para que eso no pase a otros compañeros o a otros clientes. Porque tú puedes ser el foco de contagios de otros sitios. Como dicen, por ahí hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeados y las que no lo saben. Entonces, cuando antes te enteres, antes puedes tomar medidas. Vale, me gusta eso de que hay esos dos tipos de empresas, los que han sido hackeados y las que no lo saben. ¿Dirías que a día de hoy, realmente, todas las empresas han tenido algún problema de seguridad? Que no lo sepan. Algunos sí. La cuestión es que no todas van a ser en bloqueo de negocio. Pero ¿un problema de seguridad? Sí, 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 seguro. Vamos, o sea, el típico adware de estos que se te ponen por visitar determinadas webs que no hay que visitar con el ordenador corporativo. Pero se visita. Sí, o sea, eso es una vulneración de seguridad. Baja, baja. Simplemente te hace un tracking, ¿no?, de las webs que visitas. Pero que caer ahí a caer a otro sitio es cuestión de lo que visitas, lo que quieras. Muy interesante. Ahí hay a tener cuidado todos, que nos vamos demasiado confiados. Una cosa que a mí me sorprende es, tú tienes un rol como muy tecnológico, ¿no?, en una empresa industrial que yo conozco de hace mucho tiempo. Y para mí es como una empresa clásica, entre comillas, ¿no?, de una industria que iríamos clásica. ¿Por qué una empresa tan industrial y tradicional tiene un cibersecurity manager en su organigrama? Pues esto, si quieres, te doy el teléfono de mis jefes. Pero lo que puedo intuir yo, porque ya no solo ciberseguridad, también tenemos todo el área de machine learning e inteligencia artificial, que eso en otras empresas, pues no lo es. La verdad es que no le dan valor. Bueno, yo creo que en los últimos años esta empresa en concreto tuvo un giro de 180 grados de lo que quieren hacer y cómo quieren afrontar el futuro. Están pensando de aquí a 20 años. Entonces se dan cuenta que hay determinadas cosas que de aquí a 20 años que ahora, pues tampoco tienen tanta importancia. Porque en el aspecto de la ciberseguridad, muchas veces es, tampoco nunca nos ha pasado nada, gordo. Malo será, como decimos en la diferencia, ¿no? Hasta que malo es. Y malo es, es que igual te paras 15 días en una fábrica y a ver cómo se lo explica. Claro. A todos. Malo, interesante. Es verdad que los efectos muchas veces secundarios de un ataque no somos capaces de llegar a verlos, ¿no? Hasta qué punto. Siguiendo esta línea, ¿conoces tú ejemplos de ataques a empresas de un tamaño asequible, Es decir, un tamaño normal, pequeñas, medianas y a lo mejor sin decir nombres. Pero casos que tú hayas visto que se haya bloqueado un negocio o haya afectado mucho a un negocio debido a un ciberataque. Es más, te voy a decir que la mayoría de los ataques a las pymes, más mes que pys, son los que más van a llegar a hacer. Porque las grandes quieran que no tengas ciberseguridad, manager, cienso lo que quieras. La gente de IT tiene cierto budget para hacer unas copias de seguridad, con una política de cambio de claves, o sea, con unos básicos que muchas medianas pues dicen, mira, necesito pagar muchos impuestos porque, bueno, estoy ya aquí. Y entonces pues vamos a centrarnos a optimizar las ganancias, ¿no? Entonces estas empresas son las que igual no tienen el sistema backup o si lo tienen, lo tienen conectado en la misma red, en el mismo ordenador y tú dirás, bueno, eso que más da. Bueno, pues eso da que si el virus entra en tu red puede llegar a ese equipo. Mira, un caso concreto, no te voy a decir, la compañía, porque me mata. Claro. Su política es no invertir mucho en ciber y es pagar al secuestrador, ¿sabes? O sea, es una política deleznable. Porque una cosa es que, y esto es muy, muy, o sea, no le va a gustar a mucha gente. La política que tenemos es, no, no, jamás hay que pagar al secuestrador. Pues ya, bueno, la cuestión es que si te pasa y tu única, última salida es o pagas ese tío o no recuperas tus sistemas, con lo cual no recuperas tu negocio, así que mandas a, imagínate, manda familias a la calle, pues mira, tío, vas a pagar, ¿no? Claro. Pero una cosa es que eventualmente te ocurra y otra cosa es que ya lo tengas por política. Ya. Entonces en esta empresa en concreto ya habían tenido dos sustos y no hicieron mucho. Pues mira qué listo es este señor, digo este señor porque, bueno, ser un ser humano lo que pasa es que forma parte de mafias y de grupos así grandes, o sea, esto no es cuatro flikis en su casa. Claro. Pues entró en su red, vio lo que había, yo creo que ya la conocía, igual era el de alguna de los ataques anteriores y vio que sí, tenía un backup. Entonces entró en la máquina de backup, este señor, y dijo, anda, pero si tiene una posibilidad de poner un password, y en el software del backup puso un password, esperó a ver si no se daban cuenta, y cuando pasó los 30 días de backup, cifró toda la red. ¿Qué pasó cuando fueron a poner los backups? También estaban cifrados. Claro. A pagar, pues a pagar 200.000 euros. Ostras. Y de esos 200.000 euros, podrías haber contratado a alguien y poner, pues igual un poco más de, o sea, un ojo, o sea, una persona, unos ojos encargados de verificar los básicos, es que muchas veces no tenemos esos básicos. Claro. Oye, ¿y cuáles serían esos básicos que pueda aplicar cualquier empresa, para al menos que no te entren, por lo que ha dicho, ¿no?, por un ataque típico o algo que sea muy fácilmente evitable? Vale. Es una tontería, pero una política de contraseñas. Es decir, cambio de contraseñas cada seis meses, por ejemplo. Unas contraseñas, ya no te digo que tengan cifras, números y tal, que sean largas, que no sean palabras concatenadas, sino que sean, pues, por ejemplo, siglas de alguna frase que te sepas o algo así. No usan esta contraseña en ningún otro servicio en Internet. O sea, esas contraseñas es para tu ordenador corporativo y tu usuario corporativo. Que, por favor, tener un Active Directory o algo así, o sea, algo que aglomere todos los usuarios y todos los permisos en un sitio. Digo un producto comercial de Microsoft porque es el más usado, ¿vale? Vale. Tener doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación. Es decir, aparte de la clave que te envíen un mensaje al móvil, esto se ve muchísimo. O sea, esto está en todos los sitios. Servicios como G Suite de Google, pues, ya te lo da con sus Android. Vamos, es que no hay cosas, no son cosas del futuro, ¿sabes? La política de backups, o sea, ten backups de lo que vas a usar. Manténlos fuera de la red. Y ten una copia fuera de tu oficina. Y te digo, ¿por qué? Vale. Sí, vale. Tienes los backups, cintas, imagínate. Hablar de algo que sí sigo usando, pero es un poco antiguo. Y te arde la oficina, da igual que hayas hecho asfacals, se llama. Entonces, llématelos fuera. ¿Ves? Insisto, no es algo tecnológico a muerte. Luego, forma a tus empleados. Porque estarás cansado de oír, es que el usuario es el eslabón débil de la cadena. Bueno, pero es que nuestra función como tecnólogos también es formar a esta gente que no tiene por qué saber. Entonces, dotarles de unos conocimientos mínimos para detectar phishings y cosas así que no piquen. ¿Sabes? Porque ya no te voy a decir que te pilles el último software buenísimo de análisis en la nube, de si es ransomware o no es ransomware o lo que te vayan a correr, ¿no? No nos vamos a gastar porque somos pequeños mediados, ¿no? Pero formales. Mira, algo de formación ultra básico. Hay muchísimo fraude hoy en día, ¿no? Que se hace pasar por un cliente tuyo o un proveedor y le dicen, ostras, mira, cámbiame la cuenta donde ingresas el dinero porque, bueno, han cambiado el banco. Y la gente, tú dirás, ¿qué dices? Pues sí, 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 la gente pica. Mira, algo muy sencillo y viene de los militares. Cuando el general dice, tira la bomba, lo dice por teléfono, al que ha llamado, vuelve a llamar el teléfono que tiene del general y dice, general, ¿me ha dicho usted esto? Sí, sí, tírala. Vale, esto es lo mismo. Si tú tienes una base de datos donde el teléfono a ese cliente, no te cuesta mucho llamarle y decir, oye, me has mandado tu mail para cambiar dónde pagarte las cosas. Si te dice que no, pues, bueno, te estaban intentando meter un fraude. Tampoco tu CEO. Tu director general te va a decir, oye, mira, sin que se entere nadie, es un favor personal, mueve tanto dinero a tal cuenta. No te lo voy a decir. Pues esto es el famoso fraude al CEO y esto pica, la gente pica. Joder, pues bueno, es bueno mover dinero a preguntar siempre dos veces, vaya a ser que... No, no, pero yo te digo, si esto te lo hacen en el mundo físico, y no voy a decir el mundo real, el mundo real también es el internet este, o sea, el mundo virtual es real. Te pueden hacer tanto más daño e incluso daño de una manera que en el mundo físico no te pueden hacer. Pero a ti si te van por la calle y te dicen, oye, mira, que tu colega me ha dicho que me des pasta, no se va a dar así. ¿Por qué lo haces en internet? Eso es. Hay aplicar sentido común. Oye, y ya para acabar, ¿en qué momento tú crees que una empresa debe plantearse tener, pues, una figura como un cybersecurity manager, como es tu caso, o incluso como un CISO? ¿Hay algún tamaño o alguna situación en la que si se encuentra una empresa ya debería ir pensando en introducir un perfil como estos? Desde el principio te diría yo. Si no es interno, sí contar con algún servicio externo que te haga algo así. Y te explico. Porque la seguridad en un negocio, sobre todo, yo te digo, cuando es digital, que hoy en día, ya me dirás que negocios no tienen una partita digital, ahí tienes todos los datos de tus clientes, todos los datos de tu negocio, tus proveedores. Tienes que pensar en cualquier desarrollo o negocio que hagas con la seguridad como un pilar fundamental de él. Porque imagínate ya que no te hagan un daño directamente económico. El daño reputacional que puedes tener es tanto que luego te dejan de comprar o luego te dejan de contratar. Entonces, una de las mismas maneras que te gusta invertir en otras cosas como, imagínate, la gente que tiene una oficina o la gente que contrata seguridad privada. Pero si vamos a pymes, un internet bueno, porque así la gente, mis empleados van más rápido, esto es igual. Si tus empleados van más seguros, no los pueden vulnerar, por lo cual no te vulneran a ti. Piensa que tus empleados y tu negocio son parte de todo. Al final, con todo lo que nos has dicho, es una inversión que tiene un retorno muy claro. A lo mejor cuesta verlo, pero en cuanto tengas un problema ya has retornado más que de sobra la inversión que has realizado. Es que es muy sacrificado porque cuando se hacen las cosas bien y no pasa nada, parece que no estás. Es como contratar el seguro antidragones. ¿Has visto algún dragón? Ya, pero bueno. Luego te viene una rubia y te dice Dracarys y vaya, así que había. Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Antonio, muchísimas gracias por todos estos consejos. Yo creo que son muy útiles y lo has dicho. No hay nada que suene demasiado complicado tecnológicamente, pero la realidad es que no lo hacemos. Así que nos viene muy bien para ponernos las filas y securizarnos un negocio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo.